Televisión y Movimiento ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por hacernos compañía nuevamente en este su programa, Conociendo A, a través de MBM Televisión en el canal 071 de Easy. A partir de este momento acompáñenos porque hoy vamos a platicar con una mujer que desde los 26 años decidió hacer carrera política y esto desde luego le ha enseñado más aún porque ahora es una de las dos mujeres que presiden partidos políticos importantes en el estado. Me refiero a Nancy Ortiz, ella es presidenta del partido Morena, a quien damos la bienvenida aquí en este su programa, Conociendo A. Gracias Nancy por aceptar la invitación. Muchas gracias Rocío, te agradezco el espacio y pues sí, Nancy Ortiz, presidenta estatal de Morena en Oaxaca. Un honor estar contigo. Al contrario, bueno, platícanos, ¿quién es Nancy Ortiz? ¿Cómo se define? Nancy Ortiz es una mujer con formación en la política en la izquierda, madre de dos hijos, madre soltera, originaria de Cuicatlán, San Juan Bautista Cuicatlán, en la cañada. Una mujer que viene de abajo, comerciante y de ahí hacía política y era comerciante y caminábamos, fuimos en la política construyendo desde muy joven. Llegué a ser candidata a la presidencia en Cuicatlán. Nos decías que desde los 26 años. Antes fui suplente cuando la mujer, solamente íbamos de relleno en las fórmulas en la candidatura a una diputación local en el 97, ahí fui como suplente de candidata a la diputación, después fui candidata a la presidencia municipal de Cuicatlán, pero más que nada una mujer que es de origen de trabajo, de izquierda, madre, comerciante y que le gusta la política porque cree en la transformación del país. Ahora que comentas que le gusta la política y que cree en la transformación del país, en este momento en particular para todos los ciudadanos, si no es que para la gran mayoría, sin atreverme a decir todos, el problema es la falta de credibilidad en los partidos políticos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Que Morena es diferente, que Morena caminamos y nos vamos formando desde territorio, ¿cómo? Pues afiliando, construyendo comités, dando a conocer nuestro proyecto y más que nada ir con los principios de Morena, no robar, no traicionar y no mentir. Es bastante complicado, ¿por qué? Porque vivimos en un país donde tenemos un sistema de gobierno y que venir a cambiar la forma de hacer política es complicado, ¿no? Que tenemos que caminar, tenemos que construir y no es desde las cúpulas, sino desde abajo. Y yo creo que Morena también le da mucha importancia a las mujeres, caminamos las mujeres, estamos en espacios de decisión y si revisamos desde el nacional, Andrés Manuel está rodeado de mujeres. En el estatal somos mujeres. Nuestra compañera expresidenta del partido fue mujer, entonces las mujeres en Morena somos muy importantes. ¿Qué tan fácil o difícil puede ser para las mujeres en Morena acceder a puestos de decisión como el que tú tienes ahorita, ser presidenta de un partido político? Sí, un partido muy importante, yo digo que el más importante en el país y en el estado, es complicado porque el sistema está acostumbrado a ser una actividad de hombre, no es una actividad de mujer. Es más, si tienes hijos es una complicación agregada a esto y si además las tradiciones de tu comunidad te impiden que la mujer se desarrolle y en política, es complicado. Sí, afortunadamente mis hijos entienden porque desde muy chiquillos empezaron a ver que el mamá participa, bueno, desde que estaba yo embarazada andaba yo haciendo campaña. Lo entienden, pero también dicen, no mamá, en nuestros tiempos estamos enfermos, tú no estás, reclaman en su espacio, ¿no? Es complicado. Pero también es importante porque nosotras las mujeres debemos hacer cosas que tengamos que dejar en el futuro, tanto para nuestros hijos como para el país. En Cuicatlán sí fue complicado cuando yo fui candidata, pero hasta eso yo siento que mi pueblo lo entendió porque estuve en una elección donde la perdí por 80 votos y yo era muy pobre. Sí, pero sí es complicado o a lo mejor va uno rebasando obstáculos, ¿no? Porque también estar en Morena ahorita pues no ha sido fácil. ¿Cuál es tu partido de origen? En el PRD inicié, fui fundadora del PRD y de ahí después empecé a participar en Morena y en el 2015 llego a ser candidata por el distrito de Teotitlán, candidata a diputada federal por Morena. Y ahí nuestra elección fue el 30%, 32% de casillas que no se instalaron, pero el tribunal le dio el fallo al del PRI, pero estaban todas las condiciones para hacer nueva elección. ¿En qué momento decide Nancy tomar como opción para su crecimiento político Morena? El día 19 de diciembre del 2014. Ese día decide que es la mejor opción Morena. ¿Por qué lo califica como mejor opción? ¿Por qué? Porque primero estuve en una asamblea cuando era movimiento, de ahí la oportunidad que me daba Morena de haber salido en una encuesta donde participaban hombres y yo era la única mujer y que en esa encuesta me favorecían los resultados. Entonces dije, Morena, tome en cuenta a las mujeres, es un distrito complicado, rural, con muchos retos, pero que era importante participar porque era un partido nuevo con un dirigente, con un proyecto. Claro, que eso también es un reto a vencer. Sí. Porque finalmente tenías que quitarte el estigma hasta cierto punto de los amarillos con negro y pasar a formar parte de otro grupo político que estaba en crecimiento en ese momento en Guajara. En Morena, cuando yo llego, no hay estructura. En primera no saben que hay otro partido. No saben que Andrés Manuel ya no está en el PRD, sino es Morena. Y con todo eso, nosotros en el distrito quedamos, no haber instalado casillas, quedamos en tercer lugar. Con toda la maquinaria, por eso la gente cree en Morena y cree en las mujeres. Y ese fue el primer reto. ¿Qué tan grandes han sido los retos para Nancy Ortiz, conforme ha ido creciendo dentro de Morena para llegar ahora, en este 2017, a ser la presidenta de este partido político estatal? Después de esa elección fui a afiliar, fui a hacer comités, fui a afiliar más que nada a tierra. ¿Trabajo de campo? Trabajo de campo. Y de ahí salgo como delegada distrital, llegó al consejo y por mayoría ganamos la presidencia de Morena. Ahora en este proceso ha sido, es complicado, sí, porque lo digo, es una actividad de hombres y también es una actividad de dinero. Claro. Morena, los principios, los que somos Morena, no regalamos despensa, no prometemos y vamos caminando con nuestro periódico. Es un gran reto, pero yo digo que vamos caminando y que podemos. En el caso particular de Oaxaca, es ciertamente que los oaxaqueños somos uno de los estados más politizados, diría yo. Y, ¿ha sido difícil que Morena vaya avanzando? Digo, el año pasado fue un referente importante de todo lo que ha logrado este partido político joven, digámoslo así, en el estado. Sí, yo en el 2016 caminé con el candidato a gobernador y se me dio la gran oportunidad de conocer todo el estado y ver cómo crecía Morena. ¿No? Porque Morena crecía, a lo mejor muchos no le apostaron a Morena en ese momento, cómo eran las asambleas y después, cómo crecimos y la gente llegaba sin necesidad de darle una despensa o un regalo. Llega nada más a escuchar la propuesta y nuestro periódico Regeneración. Eso es, ¿no? Por decisión personal. Exactamente, los llamábamos y ahí fue donde vimos cómo Morena crece, tanto creció que tuvimos ocho diputados de Morena, ocho de Morena, tres que ahora son, ya son once, pero de Morena ganadas en las urnas fueron nueve y uno que nos quitaron en el tribunal, quedamos con ocho y doce presidentes municipales. Y el orgullo más también es que en mi distrito, en mi distrito que es Tiotitlán, ahí son cuatro municipios gobernados por Morena. San Pedro Iscatlán, Jalapa de Díaz, San Juan Bautista Tlacuacín y Huautla de Jiménez. Ese quiere decir que un trabajo que se hizo antes. Claro, ahora, ¿cuáles han sido los resultados de estas personas, de estos hombres y mujeres que han llegado a puestos de elección popular emanados de Morena? Yo veo que mis compañeros tienen compromiso con el pueblo. En Huautla de Jiménez se crearon las escuelas, la escuela universitaria, que es un proyecto de Morena, que la escuela es gratuita y que el presidente tuvo mucho compromiso con ese proyecto, que no el municipio lo mantiene, sino lo mantiene económicamente las dietas, el 50% de las dietas de los diputados, senadores, pero el proyecto ahí está. Yo veo que mis compañeros están haciendo un trabajo a suelo, o sea, con la gente, pero sí muy complicado porque tenemos un régimen bastante autoritario y luego no hay suficiente recurso como para... Y dos años, ¿no? Gobernar dos años es complicado nada más, ¿no? No se lo puede dar. Muy complicado, ¿no? Y luego de izquierda y de Morena, pues tiene que cuidar mucho, ¿no? No, más aún con miras al 2018. El 2018 ya lo tenemos a siete meses, bastante importante, y pues yo creo que nos va a ir muy bien. Yo digo que vamos a ganar, pero que tenemos que caminar y no tenemos que confiarnos. Por supuesto, eso, no tienen que confiarse. ¿Te parece si después de la pausa seguimos platicando de este tema? Claro que sí. Le recuerdo a nuestro amigo del auditorio que está usted viendo este su programa Conociendo A en su segunda temporada, los martes y los jueves de 5.30 a 6.30 de la tarde por el canal 071 de ICI. Así que quédese con nosotros y si usted quiere participar, ya lo sabe. Llámenos con gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!